Buenas noches a todos, bienvenidos. Hemos estado hablando de lo que me gusta hacer en mi tiempo libre y la verdad es que me encanta, me encanta nadar. Y lo he dicho antes, que he estado nadando y he tenido problemas con mi ojo, mi cazón, y creo que he descubierto que efectivamente es la piscina. Ahora, no había estado en una piscina hacía muchos años. Esta es una piscina al aire libre, en el patio que compartimos con otras seis casas. Estamos ahí mismo en la playa, lo que es genial. Puedo nadar en el mar. Ahora mismo el agua está terrible, llena de algas marinas. No sé qué clase de alga o planta sea, pero para ser honesta es muy incómodo nadar así, porque todo eso te pega por todas partes. Así que, entonces, no he estado nadando en el mar. En cambio, he estado nadando en la piscina y lo hago más o menos por unos 45 minutos al día. Me encanta nadar. Y sospecho que eso es lo que está sucediendo, que tengo una alergia a lo que sea que le están poniendo a la piscina. Claro, pero pueden haber otros productos o cosas inertes que hayan sido añadidas. Me siento muy bien. Creo que estoy haciendo algo muy bueno para mi salud. Lo disfruto mucho. Nado de espalda y veo las palmeras a mi alrededor. Es tan glorioso que no estoy dispuesta por ningún motivo a dejar de hacerlo. Entonces, mi ojo sigue inflamado. Me pica bastante. Justamente le estaba diciendo a mi esposo que mis ojos están tan arrugados en la parte inferior porque están tan inflamados que parece como si hubiera envejecido como unos 10 años. Y eso es aleccionador. Yo debería ser capaz de arreglar esto, pero no puse mucho esfuerzo en esto como debería haberlo hecho. Sé que debería haber hecho más. Enseñé en mi curso tóxico y otras veces también. Bien, podemos usar el objeto que es la causa o la etiología. Si yo supiera 100% que fue el cloro, probablemente lo haría. Puedo tomar agua en la piscina porque no sé si es el cloro o qué es exactamente y puedo hacer un remedio con esto. ¿Cómo sabrán si son conocedores de la homeopatía? Y para aquellos que no lo son, déjenme decirles que nosotros, los homeópatas, amamos las toxinas porque las cosas más tóxicas son las que hacen la más hermosa medicina. Porque, por supuesto, están diluidas 30 veces a la escala centesimal, entonces es 30C. Si está diluida 200 veces a la escala centesimal, entonces es 200C y hace mejor la medicina. De hecho, probablemente obtendré el agua de la piscina y la convertiré en medicina homeopática y la tomaré. Esto realmente no sería homeopatía. Lo llamamos isopatía. Es el nombre general para eso. Así se llama. También hay otras formas de describir esto, pero básicamente eso es. Veo corazones aquí. Hola. Corazones para ustedes también. Veo a alguien de Oregon, Dina, Carol de Michigan, Sandy y María de Australia. Oh, es divertido cuando conoces a las personas que aparecen aquí. María y su esposo son de Australia y una vez vinieron a Buffalo, New York, y acordamos reunirnos y salimos a cenar. Es muy divertido ver personas con las que he venido trabajando en Zoom por mucho tiempo y luego tener la oportunidad de conocerlos en persona. Es algo hermoso. Hola, Jill de California, Cindy de Ohio. Entonces, otro de los placeres en mi vida es que disfruto mucho ver ciertas personalidades en YouTube. Y lo he dicho antes, me encanta realmente Dennis Prager. Y una de las cosas que estaba leyendo o viendo en su canal, acabo de ordenar su último libro. Ya tengo un par de ellos, de libros escritos por él. Y él habla de la importancia de tener una afición o un hobby. Y muchas personas han dejado eso de lado. Probablemente es porque los hobbies, por así decirlo, fueron creados debido a una necesidad. Así parece ser que fueron creados los hobbies. Digamos, por ejemplo, que las mujeres necesitaban suéteres para sus familias. Entonces, ¿qué pasó? Que aprendieron a tejer. Los hombres necesitaban hacer un cobertizo para las cabras. Entonces, aprendieron carpintería. Y de allí comienza y se hace más interesante. O el cocinar es un gran hobby. Era uno de mis hobbies. No mucho últimamente porque, aunque me encanta cocinar, no es tan divertido hacerlo solo para mi esposo y para mí. Así que cuando mis hijos vienen, los disfruto mucho más. Pero los hobbies añaden valor a la vida, añaden perspectiva. Ellos añaden habilidades, añaden una manera diferente de ver la vida para que puedas abordarla desde un punto de vista diferente. Así no estás atascado en una manera de ser esperando que alguien nos dé algo todo el tiempo. Cuando mi esposo y yo estábamos teniendo dificultades financieras, tuvimos dificultades financieras por varios años, a mí siempre me ha gustado la decoración de interiores. Es otro de mis hobbies. Y me encanta hacer que mi casa se vea hermosa. Pero no tenía el dinero para ir al almacén de antigüedades. Entonces yo iba a las ventas de garaje, a los almacenes que venden cosas de segunda mano y esa clase de lugares. Y hacía algo de la nada. Estoy segura que muchos de ustedes son así. Porque requiere cierta clase de persona para ser capaz de salirse de lo convencional. Hubo un tiempo donde no quería comprar sábanas. Sé que suena ridículo, pero eran muy caras. Y en aquel tiempo teníamos tantos gastos que comprar sábanas usadas que estaban en buen estado y cortarlas para que se ajustaran a cada cama. Incluso algunas veces compraba las sábanas para camas sencillas y las cosía. Y las hacía ver muy bonitas. Las ponía en caja y las convertía en el tamaño que necesitaba, tamaño king. Y esto me hacía, no sé, me sentí muy bien de hacerlo. Me encanta hacer esa clase de cosas. Y los hobbies son muy valiosos. Entonces, para mí, la homeopatía comenzó como un hobby. Sí, probablemente, porque, y esto es lo más importante, también fue una necesidad. Hoy estábamos pensando, incluso mi hijo, recordó y dijo, mamá, incluso nuestro perro tenía un hobby. Y yo le dije, ¿de qué estás hablando? Bueno, nosotros teníamos una perrita, se llamaba Dolly. Era la madre de Buster, el perrito que tenemos actualmente. Y ella tenía un hobby. Nosotros vivíamos en una clase de hacienda con 15 acres. Teníamos árboles de manzana en la parte de atrás. Y ella se sentaba en el prado mirando hacia los árboles de manzana al final del verano. Y veía las manzanas cuando se caía. Es como ver cómo crece el pasto. Toma todo el día. Ella se sentaba y veía cuando la manzana estaba cayendo. Ella veía el movimiento de las hojas. Y luego la manzana caía y ella escuchaba el golpe. Dolly salía corriendo con su collar colgando y recogía la manzana. Y la traía a donde ella estaba sentada, la ponía enfrente de ella y recolectaba como, diría yo, como 30 manzanas todos los días. Solo que tenía las marcas de sus pequeños dientes. Las ponía a un lado coleccionando todas las manzanas del árbol. Ese era su hobby. Era la cosa más curiosa. Entonces, su hobby era coleccionar manzanas. Si la miopatía es tu hobby, o coleccionar manzanas, hazle un hobby grandioso. Creo que eso es lo que estoy tratando de decir. Porque estos hobbies pueden convertirse en algo de mayor trascendencia. Quería compartirles esto para inspirarlos a hacerlo. Bueno, esta noche regresaremos a la materia médica, mi materia médica. Puedes usar cualquier materia médica. De hecho, los motivo a hacerlo. Pueden ir en línea y revisar la del Dr. James Tyler Kent. Es gratuita. Puedes leer cualquier remedio que desees. Hoy entramos a la B. Ya terminamos con la letra A. Entonces, de vez en cuando regresaré si veo que algo se ajusta a lo que estamos hablando para conectarlo, para hacerlo un poco más claro. Entonces, hoy comenzamos con la letra B. Y el nombre de la medicina de hoy es Baptisia Tinctoria. Excelente palabra. Me encantan esas palabras. Baptisia Tinctoria es índigo silvestre. Por esa razón me puse algo azul esta noche. Lo hice a propósito. Para ayudar a recordarles que es índigo silvestre y se usa para una combinación de condiciones agudas. La nota clave es fiebre. Voy a leerlo aquí. Confusión, estupor, como cuando alguien está borracho. Alguien se enferma con fiebre, dolor muscular. También se presenta con dolor de garganta. Ahora, si hay otros síntomas que acompañan esto, pero esos son los principales, entonces la persona puede tener la cara enrojecida, sensación de pesadez, puede también tener pesadillas. Cada vez que vemos delirio o fiebres altas o esa clase de cosas, entonces podemos ver toda clase de perturbaciones al sistema neurológico, como lo son las alucinaciones, pesadillas o hablar mientras estás dormido y esa clase de cosas. Eso puede ser algo que quieras tomar de lo que digo y a ver el igual si es pertinente. Y más a menudo lo hace, si tiene que ver con la manera de cómo el cerebro está pensando. Entonces la persona tiene dificultad para tragar, el dolor de garganta es bastante prominente y esta es una muy buena medicina para este tipo de cosas. He recibido muchas llamadas de personas diciéndome que toda la familia está enferma con dolor de garganta, fiebre y dolores corporales, pesadez y ellos nunca han mencionado nada acerca de las alucinaciones. Entonces realmente no necesitas tener alucinaciones, pero solo lo estoy diciendo porque si va tan lejos como esto, entonces se hace muchísimo más claro. Todas estas medicinas tienen, como decirlo, características que suenan muy extremas, pero no necesitas tener algo tan excesivo, por así decirlo, para poder usar la medicina. Hay mucha profundidad en estas medicinas. Puedes usar bapticia solo porque alguien tiene fiebre y dolor de garganta. Eso puede ser suficiente. Pero si también tienes el estupor y la pesadez, eso lo hace aún mucho más claro. Déjenme ver qué más tenemos aquí. Quiero asegurarme. Si la persona se queja del dolor de los músculos, por supuesto tiene sentido cuando tienes fiebre y dolor de garganta, etc. La gente a menudo se siente con dolores y la cama se siente muy dura. Se mantienen quejando de que algo no está bien con la cama, que es muy dura y se mantiene moviendo en diferentes posiciones. Hay otra medicina y voy a preguntar si alguien conoce esta medicina, que tiene sensación de que la cama está muy dura. Déjeme saber, por favor, lo que piensa. Perry, déjame saber si alguien tiene la respuesta. Me gustaría ver si hay algunas personas que recuerdan qué otro remedio que cubre esto. Tiene la sensación de gaguear, especialmente cuando hay trastornos intestinales, y frecuentemente ese es el caso. A menudo pueden imaginarlo cuando hay fiebre y dolor corporal y todo eso. Estos individuos pueden sentir que solo pueden tolerar líquidos y los alimentos sólidos, ellos sienten como que los hiciera gaguear. Podrías pensar que esta condición tiene más que ver con la garganta, pero tiene que ver más con el intestino. Independientemente, y a pesar de tener dificultades para pasar, sienten como que si comen alimentos sólidos pudieran gaguear. Entonces sabemos con mucha más certeza. Normalmente estaríamos pensando, y no me pregunto si fue algo que comieron, si fue un virus estomacal, realmente no necesitamos saber eso. Tengo una familia con la que hablé hoy, los niños tienen streptococco, y sabemos cuáles son los remedios específicos para la garganta con streptococco. Pero si no supieras que era streptococco, porque nunca has sufrido de esto, o si no has ido al pediatra para que te hagan la prueba, entonces la garganta con el streptococco quiere decir que hay un aliento muy fuerte, unas pústulas y un enrojecimiento, una cremosidad en la garganta. Pero hay un olor particular en la garganta con streptococco. Tiene un olor bastante, bastante fuerte. No les estoy diciendo que baticia sea específica para la garganta con streptococco, pero les diré que existe un olor relacionado con esta medicina. La persona, especialmente, si no la has descubierto a tiempo, puede tener mal aliento, su deposición puede ser muy fuerte, simplemente un olor enfermizo que emana a esa persona. Es una indicación para usar bapticia tinctoria. Ahora, veamos. No pueden soportar la presión, entonces están ahí con fiebre, dolor de garganta y están gagueando. Es demasiado. Y no pueden pasar o tragar y no pueden soportar ninguna presión en el estómago. Entonces, si están en pijama, pueda que quieran quitársela o quieran que la pijama les quede un poquito grande o pasan estirando la pijama. No resisten el estar cubiertos, no por el calor, pero por la presión. Cualquier clase de presión causada por la ropa es muy desagradable. Y deja ver qué más tenemos acá. Quiero asegurarme de haber cubierto lo suficiente para poder entender esta medicina. Ok, una característica extraña es la sensación o ilusión de que su cuerpo está roto en pedazos. Ahora podrías pensar, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Pero recuerden que puede haber delirio con estas fiebres. Y esos delirios pueden ser extraños. Como por ejemplo, ver gente entrando al cuarto o que algo terrible está pasando. O el niño piensa que la mamá es un monstruo. Así que la sensación de que el cuerpo está roto en pedazos, no lo podemos imaginar hasta que lo experimentamos. Y una vez que lo hemos experimentado, dices, ¡ja! Ya sé lo que quieres decir. Nuevamente, si la persona con la que estás trabajando, tu ser querido, tu esposo, tu amiga, tiene solo la mitad de esos síntomas, es razón suficiente para considerar baptisia tinctonia. Entonces, esta es una de nuestras mejores medicinas para las fiebres y para la constricción. Veamos, ¿qué más tenemos acá? Deja ver si puedo encontrar más preguntas. Entonces, lo que yo haría es usarla en la potencia 30. Sé que eso es lo que me van a preguntar. La usaría en la potencia 30 porque es lo que encuentran más fácilmente en la mayoría de los kits homeopáticos. Por cierto, si no tienen uno, entonces los motivo a poseerlo. Es importante porque realmente no tiene sentido aprender todo esto si no vas a tener ninguno de los remedios. Y sabes exactamente qué hacer, pero no tienes las medicinas. Y tienes que esperar a que los almacenes abran en dos días. Entonces, querrás asegurarte de tenerlos en tu casa, tenerlos en tu posesión. Usaría las potencias 30 o 200 en C o X. Generalmente, en Estados Unidos estamos usando la potencia C. Cuando comencé a utilizar la homeopatía, era muy difícil encontrar las C. Únicamente usábamos las X principalmente. Entonces, sería 30X o 200X, pero hoy es muy fácil encontrar C. Santo cielo, cómo se ve de chistoso este ojo. Trato de no verme a mí misma porque puedo notar que el ojo está parcialmente cerrado. Entonces, 30 o 200 y luego puede usarla cada cuatro horas y ver cómo funciona. Administra una dosis y si no actúa, espera otras cuatro horas y administras otra. Pero si es muy severo, pueda que esperes dos o tres horas. Generalmente, cuatro horas es nuestro punto de referencia. Bueno, administra cada cuatro horas, esperas, mira si hay un cambio, administras una segunda dosis, esperas cuatro horas, una tercera dosis, esperas, administra una cuarta dosis. Y si no ves ninguna mejoría, y no me refiero a una cura total, no esperes una cura total tan rápido, aunque lo hemos visto de vez en cuando en condiciones agudas. Pero si no ves eso, no pienses, oh no, no, bro, completamente. No, 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 no. Estás buscando condiciones atentas que cambian. Como también estás viendo si las alucinaciones desaparecieron o el gagueo tal vez ya no sea tan severo. O puedes ver que las otras condiciones han mejorado. Ya la persona está más cómoda para ponerse la ropa nuevamente. O no se ha quejado de eso, simplemente se pone la pijama y se sienten más cómodos, a pesar de que la pijama tiene un elástico alrededor de la cintura. Muy bien, veamos qué más tenemos. ¿Alguien está preguntando algo sobre la saliva? Oh, creo que realmente la pregunta es, ¿puedes tomar tu propia saliva cuando estás enfermo y hacer un remedio de ella? Ah, no. Eso no es lo que yo diría. Aunque hay medicinas homeopáticas hechas de esa manera, no. No, en cambio yo usaría, si estás hablando sobre mi problema con la piscina, yo tomaría agua de la piscina y la transformaría en una medicina homeopática. No entraré en detalles esta noche, hablaremos de esto en otra oportunidad, pero cubrí ese tópico a profundidad en mi guía del sobreviviente. Pero si estás interesado, es una guía muy extensa sobre qué hacer si necesitas sobrevivir. En situaciones muy extremas, contando con la homeopatía. Bien, Elaine dice que es adicta a aprender homeopatía. Seguro, Elaine, porque siempre eres la primera en llegar acá. ¿Alguien pregunta si bapticia obraría para el dolor de garganta causado por las alergias? No es en lo primero que pienso. Me gusta ver a bapticia más frecuentemente o usada en conjunto con la fiebre. Este es un gran remedio principalmente para la fiebre. Entonces, si hay fiebre y dolor de garganta, entonces iría con bapticia. Pero, para un dolor de garganta debido a las alergias, puedes pensar en algo tan simple como Ferrum Fox. F-E-R-R Ferrum Fox P-H-O-S y simplemente puedes usar este asad celular en 6X. Directamente del laboratorio Highlands, puedes comprar las medicinas en Amazon. Hola, Francis, del norte de Virginia. Alguien pregunta aquí, ¿qué le dirías a un escéptico que piensa que si los niños no toman antibióticos para la amigdalitis estreptocócica, más adelante desarrollarían fiebre reumática? Bien, esa es una creencia falsa. No te da fiebre reumática si no tomas antibióticos. Te puede dar fiebre reumática aunque tomes los antibióticos. Hay un menor riesgo, pero no es algo de más adelante. Si te va a dar o no. La amigdalitis estreptocócica no es nada que debas temer. Si alguien ha sufrido de fiebre reumática o fiebre reumática está en la familia y es una condición prominente en la familia, entonces hay una mayor posibilidad de que alguien se vea afectado por la fiebre reumática. No es tan común y tal vez quieras ver las estadísticas. ¿Qué tan seguido la gente se ve afectada? Y luego busca las estadísticas sobre qué ocurre como resultado del uso de los antibióticos. Considero que los antibióticos son cosas muy poderosas y necesariamente no lo digo de una manera positiva, aunque pueden ser positivos bajo ciertas circunstancias. Si no tienes la medicina homeopática, si no sabes qué usar, entonces puedes salvar vidas, pero a un precio a pagar con los antibióticos, sin lugar a dudas. Pregunta, ¿son intercambiables las potencias X y C? ¿Puedes apostarlo? Sí, creo que son intercambiables. Hola, Cristi, gusto de verte. Son intercambiables sin duda, a menos que estemos usando un protocolo bastante específico. Ahora, lo que estoy describiendo esta noche con bapticia no es un protocolo y lo que quiero decir con esto es que no les he dicho exactamente qué potencia usar, tampoco les he dado exactamente la frecuencia, les he dado flexibilidad. Pueden usarla en 30 o en 200 y lo he dejado algo abierto. Entonces, no es un protocolo específico, pero una vez que lleguemos a los protocolos específicos que enseño en mi blog y les digo, este es un protocolo Vanerjee, este es un protocolo específico, luego los motivo a seguirlo tan estrictamente como sea posible. Ese es el método que yo enseño. Muy bien, alguien dice, espero que tu ojo mejore pronto. Yoed, me frustra tanto cuando una condición toma tiempo. Gracias por ser tan real con nosotros. Sabes que creo, esto es una alergia vieja, como lo dije antes, y la tuve cuando era niña. Va a tomar tiempo, soy obstinada, tengo la cabeza muy dura, quiero nadar y no voy a dejar de hacerlo. Entonces voy a tener que encontrar algo más, y hablé de esto antes, pero si llegara a estar muy mal, por ejemplo, si toda la cara, pienso yo, que comenzara así a inflamarse, supongo que tendría que dejar de nadar por un tiempo. Es difícil de hacer, porque en lo que a mí concierne, la razón por la cual vivo en la Florida, es para disfrutar del clima. Bien, alguien dice, procedí a administrar el antibiótico para el estreptococo, seguido por los remedios para otros síntomas. Ciertamente puedes hacer eso, absolutamente, creo que sí. Y no te sientas culpable. Escucha, todos tenemos nuestro tiempo. Cuando estás empezando a aprender la homeopatía, y ahora, si sabes que tu hijo sufre de estreptococo, porque ya ha padecido antes, entonces aprende estas medicinas. Esta es una gran oportunidad, Francine. Francine, cuando sabes que tu hijo ya ha tenido eso, entonces haz el esfuerzo de conocer estas medicinas. Busca en mi blog, he hablado sobre la amigdalitis estreptococica, he hablado de esto en mi curso alternativa a los antibióticos también. Puedes aprender gran cantidad sobre esto, cómo abordarlo, y luego asegúrate de poseer esas medicinas para que no quedes en la oscuridad la próxima vez. Y luego puedes usarlas consecutivamente. Alguien pregunta, ¿te ayudaría a usar gafas de natación para protegerte? Buena observación. No, no pienso que sean mis ojos. De hecho, pienso que es solo el marinar en el agua. Realmente lo creo, porque también tengo unos pequeños parches de eczema aquí y allá. No había tenido esto en 60 años. Entonces, no es solo mis ojos, son otras pequeñas áreas de mi cuerpo. No creo que sean mis ojos, pero lo pensé. Te digo que ciertamente lo pensé, y luego me di cuenta que no tenía sentido. Muchas veces ni siquiera pongo mis ojos en el agua. Me mantengo sobre el agua y no dejo que toquen mis ojos. Muy bien, ¿tenemos alguna otra pregunta? Veamos. Quiero estar segura de responder las preguntas. Ya hablábamos de X y C. Después de la cuarta dosis sin ningún cambio, buscas las condiciones satélites y ves si mejoraron. Ahora, digamos que esta medicina después de cuatro dosis, me gusta describirlo así. Cuatro pastillas es una dosis. Cada cuatro horas es la norma general hasta cuatro dosis. Al final de la cuarta dosis, si no has visto ningún cambio, entonces busca esto. Si observas algo nuevo, observa algo que hasta ahora no se había presentado. Tal vez la persona tenía estreñimiento. Ahora la persona ya no tiene fiebre, pero algo más se está presentando. Hay un brote, una urticaria. Ahora tienes alguna información que puedes usar. Un grupo de condiciones específicas para conseguir la próxima medicina a la que necesitas acudir. Entonces, la medicina equivocada puede darte la guía correcta para saber a dónde ir. Bien, veamos si tenemos alguna otra pregunta. De pronto más arriba, veamos. Ya hablamos del dolor de garganta causado por las alergias. Hola, desde Júpiter, Florida. Maravilloso. ¿Adicta a la miopatía? Creo que lo hicimos. Ok, una más. La última pregunta. Alguien pregunta, ¿qué hacer cuando hay fluido en el oído de un niño y comenzó con dolor de garganta? Bueno, si el dolor de garganta se sigue presentando y el cuadro parece ser el de bapticia, hay fiebre y todo, entonces puedes usarlo. Pero una vez que migra al oído, generalmente es otra medicina. Y si buscas en mi blog, puedo garantizar que tengo por lo menos dos, probablemente bastante información sobre medicinas que son específicas para las infecciones del oído o la otitis media. Incluso, si solo es fluido en el oído, ahora déjame retroceder un poco, porque alguien ha revisado el oído con un otoscopio y ha declarado que este es el caso, como un pediatra, pero el niño no está enfermo o el niño no ha sufrido pérdida de la audición, no hay sensación de presión en el oído, el niño realmente no se está quejando de nada. Entonces, realmente no sé si yo trataría eso. No sé si lo haría. No hay nada que tratar. El cuerpo a menudo tiene la habilidad de corregirse a sí mismo. No necesitamos tratar todo. Tratamos patologías. Patologías. Entonces, si es una patología o sabes por experiencia que el líquido en el oído de ese niño en particular puede desencadenar otitis media, entonces por supuesto que deberías tratarlo. Por supuesto. O si sabes que al día siguiente más o menos el niño va a empezar a llorar y a jalarse las orejas y va a estar en un estado diferente, entonces por supuesto podemos usar algo para esa clase de condición porque es el precursor absoluto de la otitis media para este niño o algo así. Muy bien, revisaré si hay algo más. Alguien pregunta, ¿Úlceras en las encías? O, si lo que quieres decir es aptas bucales, un tipo de úlcera o llaga, vea mi blog escrito sobre esto. Si es un absceso, ¿eso es algo diferente? Creo que he escrito sobre eso, creo que sí. En mi blog también. Yo he escrito al respecto sobre los abscesos y los quistes. ¿Alguien dice Calimur? Sí, para el fluido en los oídos. Oh, la respuesta para cuando la cama se siente muy dura, el remedio usualmente es árnica montana. Árnica montana. Ahora, no quiere decir que si tienes un colchón malo debes usar árnica montana. Quiere decir, si alguien ha estado lesionado, por supuesto, y se acuesta y se siente que no importa la posición en que duerma, la cama está muy dura, es un buen indicador de que necesitas usar árnica montana. Muy bien, creo que lo hemos hecho, amigos. Maravilloso verlos a todos. Dios los bendiga y recuerden, hobbies. Así como Dolly. Bendiciones, los amo a todos. Adiós.